en las últimas horas, en donde la alta velocidad, la distracción al volante y el uso de bebidas embriagantes fueron las principales causas. Un joven de 26 años falleció luego que un camión impactara la motocicleta donde se trasladaba. El hecho ocurrió en la tercera calle Poniente y 11 Avenida Norte en el centro de San Salvador. Encontramos un accidente de tránsito, un masculino de 26 años con trauma cronencefálico severo, con exposición de masa encefálica en región frontal, parietal. Al momento aún le contamos pulso, pupilas isocóricas. Se trasladó al hospital Rosales, lo empaquetamos y lo alcanzamos a llevar con vida. ¿Él falleció? Sí, el paciente se ingresó a la máxima de Rosales, le realizaron las maniobras. El paciente presentó dos paros cardíacos, el cual ya el paciente no pudo salir. ¿Y el nombre de él? Edwin Carrillo, de 26 años de edad. ¿Como a qué hora fue el accidente? Como a las ocho y media. Otro accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil ocurrió en la intersección de la calle 29 de Agosto y Boulevard Venezuela. En este caso, el conductor del vehículo huyó del lugar, mientras el motociclista resultó con lesiones y fue trasladado a un centro asistencial. A nuestra sala de redacción de emergencias cayó la llamada que sobre la avenida 29 de Agosto y Boulevard Venezuela, había ocurrido un accidente de tránsito, a lo cual nos apersonamos al lugar encontrando efectivamente a una persona lesionada, el cual era un motociclista, el cual había sido investido por un vehículo de alquiler, a lo cual de inmediato le brindamos auxilio. Luego, posteriormente le trasladamos hacia emergencias del hospital Zacamil. Según versiones de la persona que resultó lesionada, él circulaba sobre su carril, sobre el Boulevard Venezuela, y según versiones de lesionado, fue investido de manera repentina por el vehículo de alquiler, el cual posteriormente haberlo arrollado, se dio a la fuga con destino desconocido. En la cercanía del redondo de la integración, un automóvil impactó a un segundo auto, sacándolo de la vía. Tras el incidente, el vehículo fue abandonado y en su interior se encontraron varias botellas de alcohol. Con imágenes de Carlos Klee, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.